Ahora estamos listos para comenzar el programa y les estoy mostrando una de las últimas ediciones de la revista Gold Fashion en la cual está toda la cobertura de la última exposición que tuvo lugar en el mes de agosto y en el mes de marzo próximo tendrá lugar la décima tercera edición con la presentación de las colecciones Otoño-Invierno. Todo eso te lo vamos a contar en el programa de hoy. Pero primero tenemos una invitación para hacerles a todos aquellos chicos y chicas que son modelos o que tienen ganas de hacerlo se pueden integrar al staff de nuestro programa y también está abierta la inscripción a cursos básicos y de perfeccionamientos en nuestra Escuela de Modelos y desde ahí te preparamos este informe. En el espacio de hoy de nuestra Escuela de Modelos les vamos a presentar las clases de pasarela a cargo de la profesora Noelia Bergera. Mi nombre es Noelia, yo soy profesora de la agencia Gustavo Janceschi y queremos comentarle un poco los cursos que estábamos brindando en la agencia. Tenemos un curso que es un nivel básico que es de cuatro meses y dos cursos de perfeccionamientos que son de nueve meses cada uno. El nivel básico está dividido en dos etapas. Uno que dura dos meses, que es la parte de pasarela. Lo que hacemos es intentar brindarles y enseñarles a los chicos una técnica. Esa técnica se basa en cómo caminar, en cómo relacionarse con el público, en las poses que tienen que hacer, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. En los dos meses de teoría que tienen del curso básico, se les da una introducción a lo que es el maquillaje, fotografía, nutrición, expresión corporal. Y durante los dos grupos de perfeccionamiento, lo que vamos a hacer es que los chicos busquen su estilo, es decir, busquen sus técnicas. Aprendan a caminar a su estilo, aprendan a hacer giros y ese tipo de cosas. Y en cuanto a la parte teórica, vamos a profundizar mucho más en los temas que nombramos recién y además vamos a dar clases de protocolos, asesoramiento de imagen, maquillaje perfeccionado. Se pueden comunicar con la agencia al 449 5740 o a través del FEU que es GY Modelo. ¡Suscríbete al canal! Y vos también podés ser modelo, participar en importantes desfiles, en producciones de fotos o en programas de televisión. Tenés que contactarte con nuestra agencia de modelos a través de la web www.gymodelos.com.ar Y como GY Modelo también nos podés buscar en Facebook.